con los hechos acontecidos en el municipio de San Miguel Xostla. Durante esta acción conjunta entre la Secretaría de Seguridad Pública, la Fiscalía y los municipios aledaños, se logró el aseguramiento de las personas antes mencionadas, así como diversas armas de fuego, cargadores, cartuchos útiles, chalecos balísticos y vehículos, mismos que fueron puestos a disposición ante la Fiscalía General del Estado para el esclarecimiento de los hechos acontecidos y de las investigaciones correspondientes. Bajo este esquema nos seguiremos sumando en esta indagatoria para que quede integrada de manera correcta la carpeta de investigación y se conduzca ante las autoridades judiciales respectivas. Ante un acontecimiento tan lamentable como lo ocurrido el día de ayer, se destaca la reacción de la Policía Estatal, así como el apoyo que se recibió de la Fiscalía General del Estado y de las policías municipales aledañas. Este trabajo generó una fuerte reacción de manera inmediata con los resultados obtenidos, demostrando la estrategia que se tiene en el Estado de Seguridad Pública relacionada con el combate frontal a la delincuencia. En este sentido, quiero aprovechar la oportunidad para destacar el trabajo de la Policía Estatal Preventiva y reconocer su labor, siempre apegado a los protocolos de actuación. A los cuatro compañeros.